Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna Y alegre del corazón No me ganará mi luna El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena 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 Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte comprado Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte comprado Tropical, canandre Y vámonos sonando Hasta el querido Wauja Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, 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 rico sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Comienza con el domingo Dos veces de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango Santos Independencia Santa María Tepozco San Jiquelga Utepec Santa María Chuchotla Vamos gozando San J العeil San Jajin Y esto es Para que suene Sancho Roma La 이거ja Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te pa' es bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te pa' es bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te pa' es bonito porque se ve lo bueno Y remaining para la vuelta me pongo a acariciarla Y comer para ahora Y Psychology Y 뿐� Réj Pahas Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me casó Y mi novia me dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan 10 años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Música 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 Supercosmos Música Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía y así fue quien lo regaba Música 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 A Dios eterno les pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios eterno les pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor ven muy triste y sin color Porque los campos en una flor ven muy triste y sin color Música En la playa se bañaba Una niña angelical Acariciaba las olas Su pintura es cultural Al enterar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Paraguacero de baraguacero Con paraguacero Con paraguacero Con paraguacero Ven a mi cariño mío Tápame, 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 tápame Que te mojadas si tú quieres que te tape La felicidad soñada No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente ¡Súdale! Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar Al único burro que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega el chato el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos al chato más chato Naristote lesonaris ¡Voy a Superman! Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Remirito! Y por ahí en los controles Más sin jersey Bueno, se me estaba pasando Para sentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Llegarse buzo Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse buzo Se agarra en su pareja Que Jimmy ya está listo Para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita Que en este hay tan solita Sacan a bailar a la güera Es así que es pachanera Sacan a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse juntos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Pónganse juntos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Ságanme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Ságanme a bailar a la güera Es así que está chargada Ságanme a bailar a su novia Porque se queda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' fuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' dentro Salgan a bailar Salgan a bailar Ok mi gente vamos todos bailando el mano arriba Salgan a bailar 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 Jepa Salgan a bailar Salgan a bailar Un banchero de los Tuxtla Muchachita ya salte del agua Porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro No tú no Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Un coco Un coco Un coco lino Muchachita ya salte del agua Porque por allá anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Y unas botas pa' Miguel Uy Uy Módice la pélame el coco Que ya lo quiero pelón Yo no me como jace el coco Si no le quitas el cacarón Pélame, pélame, pélame el coco ¡Echale! Yo no lo quiero son gato, yo lo quiero de cuchara Yo quiero un poquito tierno que me sirva como viagra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Me gusta el agua del coco, bien fría y con hierba buena Con un toque de limón y también mucha ginebra Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame, pélame el coco Pélame, pélame el coco Pélame el coco, pélame el coco Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, bien frío y con limón Coquito con ginebra y un poquito de ron Coquito con ginebra, poquito con limón Coquito con ginebra, poquito con limón Con mariela la parratera No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa No sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela, también los oídos y está la cabeza Si la mano le duele la abuela, también los oídos y está la cabeza Porque tiene son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrantear Porque tiene son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrantear Porque tiene son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrantear No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida y anda a la cantina se va a emborrachar Porque tiene son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrantear Porque tiene son ganitas de bailar, que ya lo que le gusta es parrantear Música Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual, con sus notas tan alegres que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad, para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional, porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad, ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas, porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor, sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Sálgalo! Con Banchero de los Tuxtlas Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois Saludos Para mi compadre Ernesto Salas Y mi comadre, saludos en Acapulco Salud 2 2 3 3 4 5 Aperno ¡Gracias! 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 Y el saludo para mi comadre Marisol y Marco Pastrana en Atlante City ¡El negro Zamudio allá en Filadelfia! ¡Oy! 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 ¡Oy Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile, me pega mi mujer Si no trabajo, me pega mi mujer Si ando de arrecho, me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer, me pega mi mujer Me pega mi mujer, me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito, Carlos Zabaleta Pégame, pégame Pero no me dejes nada No, 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 yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega, no puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp, ya no sé ni qué decir Si voy al baile, me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia En Atlanta, Georgia Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Entre mis brazos Y le demuestro mi amor Miro su vida boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores Ay, que rostura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Este chulo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita La beso con gran pasión Y esta es la sabrosura De Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí tu le roces! ¡Gracias! 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 Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se alegra mi pobre corazón Este chulo entre mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su vida boquita La beso con gran pasión Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Me llaman María Dolores La izquierda es la locura de mujer Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer ¡Hueva! ¡Y va la niña! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que goce Toda mi gente más bonita de llave La Unión Americana ¡Hueva! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, lopita? No sé que se te quiere Bailar ¡Bailar! Baila a su papá, que dice su papá, que no, dice su mamá, que sí Baila Lupita, sí, sí, baila esa niña, sí, sí, y le baila mamón Sí, 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 no, 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 sí, sí, sí Baila Lupita, sí, 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 sí Las bailarinas de la esponja ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, pero me quiere bailar, que ama bailar con papá, que dice su mamá, que no, dice su mamá, que sí Baila Lupita, sí, sí, baila esa niña, sí, sí, quiere bailar mamón Sí, 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 sí Baila Lupita, que son tuyos Directamente traída Baila Lupita, que son tuyos Y bueno, sabes, la de Rojo, Lady La otra chica, la otra chica que nos acompaña en esa noche Directamente traída de Semacruz, Juana Tabasco Ella es, Verónica 고a Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno Y bueno, vamos Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno déjenos Recordándole que estamos grabando con este bien festivo en esa noche Y todo lo que más de hoy será grabado compadre Venimos Vengan a empezar tuyo chamando Mamá Mira que la quiero Nada más que ella no quiere Vengan a empezar tuyo chamando Ya para Gilberto que está bailando compadre Venganlo, venganlo Vengan a empezar tuyo chamando Vengan a empezar tuyo chamando Vengan a empezar tuyo chamando Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo estoy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero Aunque no lo crea, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, que agreguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De tropical del sur, y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Mordé Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petr y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Ay, riqui, tiqui, tiqui, patu, 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 rico Yo tengo una novia que está cachetona, yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me lo caía solo me contentaba moviendo los cachetona Yo tengo una novia que está bien guarita, yo tengo una novia que está bien guarita Y cuando va a la playa se pone su tangita, y cuando va a la playa se pone su tangita Y cuando se ponen todos los carquetes se le pone colorado, 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 colorado Revolotea la colita, revolotea la colita, revolotea la colita Y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes Y los cachetes se les pone colorado Y los cachetes se les pone colorado Y los cachetes se les pone colorado Y los cachetes se les pone colorado, colorado, colorado Ay, piqui, piqui, piquita, tutupa, 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 tutupa Rico Yo tengo una novia que es esta cachetona Yo tengo una novia que es esta cachetona Y cuando yo me enojo a ella solo me he contratado Por viendo los cachetes Yo tengo una novia que es esta bien guarita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando van a solos los cachetes se le pone colorado Le bonotea la colita Le bonotea la colita Le bonotea la colita Y en los cachetes Y en los cachetes se le pone colorado 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 Colorado, colorado Bueno, D слово, bueno, sabroso Se nos vamos a sacer Con el amigo Alberto Regalado El amigo Beto Junior Ahí para amigo Jesús de la Rosa Zamacuspana Gózalo, gózalo, gózalo Que suele la hueva, que suele la hueva Bueno, soroso, bueno, soroso, bueno, soroso Sa, 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 sa Cadereo, 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 cadereo Yo tengo una novia que está cachetona, yo tengo una novia que está cachetona Y cuando yo me enojo a ella solo me contestan poniendo los cachetes Yo tengo una novia que está bien guayadita Y cuando va la playa se pone su tarquita Y cuando pone solo lo cachete se le pone colorado, 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 colorado Devolotea la colita Y los cachetes Y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado Y los cachetes se le pone colorado Vaya manera, vaya manera Muevelo zaparrita, muévelo zaparrita Ese cadereo, 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 cadereo Sa, 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 sa Suéltala, 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 suéltala Que se defienda, que se defienda Muevelo zaparrita, muévelo zaparrita Vámonos bailando Vámonos bailando Vámonos bailando Sabroso Vámonos bailando Sabrosito, sabrosito, dice Para que lo bailes Y lo disfrutes Andando en una tierra muy descana A una chica ya conocí Andando en una tierra muy descana A una chica ya conocí Me digo que lo que te pasa Yo lo repudí así Me digo que lo que te pasa Yo lo repudí así Ya está mi disco Así Oye esa beca Tiene frío Yo te lo voy a quitar Con una bebida Típica De nuestra región Entonces yo le pregunté Que si como me lo iba a tomar Y esta me dijo así Chupare que chupare el poncho Luego luego le metes al garrotón Chupare que chupare el poncho Luego luego le metes al garrotón ¡Garrotón, garrotón, garrotón, garrotón! ¡Báilale, báilale, Daisy! ¡Saca a bailar a Javier! ¡Prende el midi split! Y eso nos pasó En el bellísimo estado De Chilapuebla La tierra del huilo Y eso Yo le pregunté Que siquiera El ponche Caliente Y el chamerico Es una bebida típica De nuestra región La bellísima región De Ciudad Puebla Y entonces El ponche caliente También tiene Y trae Timbales Suelta la chamacón ¡Sale duro! ¡Rompe lo que yo lo pago! ¡Eso! ¡Párale, párale, párale! ¡No exagere! Chupale, chupale el ponche Luego, luego, luego Le metes el garrotón Chupale, chupale el ponche Luego, luego, luego Le metes el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón ¡Ea! Ahora se patrulla garrotea Los timbales, los timbales ¡Ey! ¡Por amor, Pe! Chupale, 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 chupale el ponche Chupale, chupale, chupale el ponche Chupale, 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 chupale el ponche ¡Eso! Y esto es para que lo gocen los sonideros De Comalcalco De Cárdenas Villahermosa Y todo El sureste tabasqueño ¿Con quién? Una beca Seguimos gozando Seguimos gozando El ponche Caliente Sabor, sabor Me dijo que lo que te pasa No le respondí así Me dijo que lo que te pasa No le respondí así Oye, esa beca Oye, esa beca Tiene frío Yo te lo voy a quitar Con una bebida Sabrosa Que se llama El ponche Caliente Chupale, 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 ch Chupale que chupale el pons, chupale que chupale el pons Chupale que chupale el pons, chupale que chupale el pons, pons, pons ¡Hoy! Tony Verdeja y Artemio Verdeja En Acapulco, en Chicago, Illinois ¡Saludos! Para mi compadre, Ernesto Salas Y mi comadre, ¡saludos en Acapulco! ¡Suscríbete al canal! Vamos Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos Acapulco, te invito mi amor Para despejarnos y tomar el sol Vamos Acapulco, te invito mi amor Para despejarnos y tomar el sol José Luis Rodríguez, el Puma Y Joel Hernández Allá en Jalapa, Berenclu 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Acapulco, vamos a gozar Y mira las olas a orillas del mar Vamos Acapulco, vamos a gozar Vamos Acapulco, te invito mi amor Para despejarnos y tomar el sol Y el saludo para mi comadre Marisol y Marco Pastrana en Atlante City El Negro Zamudio, allá en Filadelfia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!